Al concluir el Buen Fin, que se realizó del 10 al 16 de noviembre, se alcanzó la meta planteada para este año en cuanto a derrama económica, pues se alcanzaron los 6 mil millones de pesos que se buscaba obtener durante esta temporada, reveló el director de la Asociación de Centros Comerciales de Puebla, Andrés de la Luz Espinosa. Con los resultados obtenidos de esta edición del Buen Fin, se alcanzaron ventas similares a las del 2019, que todavía no comenzaba la pandemia de coronavirus. La entidad se quedó apenas 10% debajo de lo obtenido hasta hace dos años antes de la crisis sanitaria.